Oiga, en su mirada se nota Que en su corazón hay vacante No, no es que yo sea divino Su mirada es transparente Oiga, y si cambiamos de tema No siga por Dios, se lo ruego La verdad me muero de frío Pero tengo miedo al fuego ¿Por qué no asociamos Su frío y mi abrigo? Le amo de veras, se lo digo ¿Por qué no asociamos Su frío y mi fuego? Le amo de veras No es un juego Es que yo, yo tengo miedo De amar otra vez Eso es, eso es Es que yo, yo tengo miedo De amar otra vez Eso es, eso es Oiga, y si le digo una cosa Me jura que no se aprovecha El día que usted vino a mi vida Esa es la más linda fecha ¿Por qué no asociamos Su frío y mi abrigo? Le amo de veras Se lo digo ¿Por qué no asociamos ¿Por qué no asociamos Su frío y mi fuego? Le amo de veras No es un juego Es que yo, yo tengo miedo De amor otra vez Eso es, eso es Venga y no Venga y no No tenga miedo No tenga miedo De amar otra vez Eso es, eso es ¿Por qué no asociamos Su frío y mi abrigo? Le amo de veras Se lo digo ¿Por qué no asociamos Mi amor su frío y mi fuego? Le amo de veras No es un juego Le amo de veras Se lo digo De un tiempo a la fecha Te encuentro cambiada No me haces reproches Ni buscas mis brazos En la madrugada De un tiempo a la fecha Lo vengo notando Me matan los celos Corro en mi alma Lo que estoy pensando ¿Será que al dejarte sola? Encuentras un nuevo amigo Preocupa mi sitio Que cruel es la duda Es el peor enemigo ¿Será que al dejarte sola? Solo Y cuando me encuentro ausente Solo Tienes un amigo Que ocupa tu vida Que ocupa tu mente La gente rumora La gente rumora Un asunto importante La gente rumora La gente rumora Que alguien del pueblo Que alguien del pueblo Está estrenando amante De un tiempo a la fecha De un tiempo a la fecha Te encuentro cambiado ¿Será que a tu ausencia Y a tu indiferencia Te había acostumbrado? De un tiempo a la fecha De un tiempo a la fecha De un tiempo a la fecha Me estoy preguntando ¿Será que me amas? ¿O es solo tu orgullo Que estoy lastimando? ¿Será que al dejarte sola? Sola ¿Encuentras un nuevo amigo? Sola Que ocupa mi sitio Que cruel es la duda Es el peor enemigo ¿Será que al dejarte sola? Sola ¿Y cuando me encuentro ausente? Sola Tienes un amigo Que ocupa tu vida Que ocupa tu mente La gente rumora Un asunto importante La gente rumora La gente rumora La gente rumora Que alguien del pueblo Está estrenando amante Sola 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 saludo y sudo, sudo de nervios de pensar que pudiera tocar tu alma, me gusta tu alma, tu alma me gusta, me gustas, me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres, me gusta todo, todo me gusta de ti. Me gusta tu estilo, medio despistado, pecado, pecado fuera no soñar, también poder tocar tu cuerpo, de cuerpo y alma, como me gustas, me gustas. Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres, me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres, me gustas, me gusta todo, todo me gusta de ti. Sé que no soy el príncipe que soñaste, y en mí hay un altar que es para ti, te invito a moldear lo que anhelaste, hazme a tu modo que para ti nací. Diseñame que quiero ser todo lo que te guste, diseñame que yo autorizaré cualquier ajuste, quítame o ponme lo que quieras, te doy mi esencia y mi verdad, para que saldes tus quimeras y tu felicidad. Diseñame los besos que se llenen el pasaporte, para llegar al mundo donde yo quiero llevarte, acórtame o alargame las alas, anida y vuela siempre junto a mí, que yo no necesito más bengalas, si tu luz va junto a mí. Diseñame, muy a tu antojo, a tu capricho, pon en mi voz el te amo que jamás nadie te ha dicho, acórtame o alargame las alas, respeta solamente al corazón, que ahí ya hay un altar donde tú vives, donde nace mi canción. Diseñame, muy a tu antojo, a tu antojo, a tu antojo, a tu antojo. Diseñame. Hiriendo mi felicidad Me alejo a petición de tu orgullo Me iré, aunque eres mi necesidad Te dejo, pero eso de que te olvide, no sé Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Te voy, pero te llevo dentro de mí Te voy, pero te llevo dentro de mí Atendiendo a tu razón Me marcho, víctima de un alter ego Me voy, con otro amor el corazón Me marcho, seguro de que me olvide No estoy Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Me voy, pero te llevo dentro de mí 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 Encima de todo esto Aún tengo la despacha de gritar que te amo Encima de todo esto Que te ha partido el alma y me hace mal decirme Hay algo que está claro y quiero que el mundo confirme Que yo te amo Más allá del sol Y más allá de todos mis errores Que no les quede duda Que tú eres El más grande de todos mis amores Encima de todo esto Que a ti te siembra duda Y me causa pena Me atrevo Me atrevo a asegurarte que el castillo no es de arena Yo sí te amo Encima de todo esto Emerge una verdad Emerge una verdad que me libera El más grande de todos mis amores Más allá del sol Más allá del sol Y más allá de todos mis errores Que no te quede duda Que tú eres El más grande de todos mis amores El más grande de todos mis amores El más grande de todos mis amores Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Para guardar el secreto Ahora te llamarás Gloria Lo tienes bien merecido El más grande de todos mis amores Y hemos de darnos Un beso Encerrados en la luna Secreto amor Te confieso Te quiero Te quiero como a ninguna Te quiero como a ninguna Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mí tú eres la gloria Eres secreto Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Oye Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Delante de la gente No me mires No suspires No me llames Aunque me ames Aunque me ames Aunque me ames Delante de la gente Soy tu amigo Hoy te digo Que castigo Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Para guardar el secreto Porque te amo y me amas No debo ser indiscreto Ahí Este secreto Este secreto ¡Eh! 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 Delante de la gente No me mires No suspires No me llames Aunque me ames Aunque me ames Delante de la gente Soy tu amigo Hoy te digo Que castigo Que dolor Que dolor Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Y puedo cambiarte Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mi tu eres La gloria Hay este secreto Ayh Que me ha vuelto tan discreto Oye 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 Eres secreto de amor Aaaaah Eres secreto de amor Eres secreto de amor Eres secreto... Zacreto Eres decreto de amor Te irá mejor sin mí No quiero que regreses La cruda es moral Y la pago con creces Te irá mejor sin mí Hazte un favor, no vuelvas Es la oportunidad Que tu vida resuelvas Yo no soy El hombre que tú quieres Mi problema Es bello y son mujeres Te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí Encuentra un hombre bueno No es por exagerar Yo siempre he sido ajeno Te irá mejor sin mí Espero que lo entiendas Me encanta tu mirar Pero es mejor sin vendas Yo no soy El hombre que tú quieres Mi problema es bello Es bello y son mujeres Te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí Les voy a contar la historia De dos muchachos que en su juventud Solían llevarse de nada a la misma chica El tiempo los separó Y fue también el tiempo El que se encargó de reunirlos otra vez Y esto fue lo que sucedió El reencuentro Amigo, ven, te invito una copa Ya no tomo, gracias No tomas bien, te invito un café Bueno Que quiero recordar la época loca De ayer cuando teníamos dieciséis Bien, dime qué ha pasado con tu esposa Nos divorciamos Seguro te dejó por ser infiel ¿Recuerdas que yo le mandaba rosas? Pero la conquistó más tu clavel Así es Llevamos juntos serenata Juntos hasta el balcón aquel Tú la guitarra y yo maraca Ella quince, nosotros dieciséis Llevamos juntos serenata Llevamos juntos serenata Juntos hasta el balcón aquel Yo la guitarra y tú maraca Ella quince, nosotros dieciséis Solo por ser mi amigo te confieso ¿Qué pasa? Me di por cien más, nunca la olvidé Extraño su mirar, sueño el regreso Le amo más que cuando me casé Bien Llevamos juntos serenata No, no tiene caso Esto lo debes de saber Yo la guitarra y tú maraca Conquistala, conquistala Conquistala, amala Como cuando teníamos dieciséis Llevamos juntos serenata Juntos hasta el balcón aquel Tú la guitarra y yo maraca Conquistala, amala Como cuando teníamos dieciséis Como cuando teníamos dieciséis Hola mi amor Sé que cambiaste tu número de teléfono Y sé que cambiaste hasta el color de tu pelo Porque empiezas una nueva vida Sin mí Sabes amor Deseo que encuentres toda la felicidad Que yo soñaba poder darte No lo logré Perdóname Sé que te marchaste sin saber Sin escuchar, sin comprender Que hay una daga envenenada aquí en mi pecho El mal ya está hecho ahora Sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Hoy me avergüenzo Hoy me avergüenzo Fui el motivo de tu llanto Queriendote tanto Pues te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo No, no puedo exigir que me perdones Mis errores son graves y es muy duro Caminé por la senda equivocada Cuando me diste amor Ese amor puro Hoy no sirven de nada mis pregones Cuando quise volver ya era muy tarde Caminé por la senda equivocada Y te hice llorar Soy un cobarde Sé que otro amor encontrarás Que te dé luz, que te dé paz Que te dé todo lo que yo no supe darte Quisiera abrazarte Pero sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Y hoy naufrago en este mar De tu abandono Ni yo me perdono Y te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo 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 Gracias por ver el video.